Porque es muy importante en nuestro movimiento, en nuestra democracia, cada quien tenemos que hacer lo que nos corresponde. De nuestra parte, propuestas. De la parte de ustedes, pueblo sabio, escuchar, apoyar y triunfar. Porque eso es lo que nos ha dejado la Cuarta Transformación que ya inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy queremos iniciar, queremos continuar esta Cuarta Transformación. Ustedes saben que estamos en campaña. El domingo pasado, arrancamos las campañas rumbo a la gubernatura. En Veracruz, muchos de ustedes nos acompañaron. En el malecón, fuimos casi 25 mil veracruzanos y veracruzanas que fuimos a arrancar la campaña y a escuchar propuestas. Porque aquí sí hay propuestas. Aquí sí trabajamos. Y miren, compañeros, es importante que tengamos nada más bien claro la línea del tiempo. En el 2018, nuestro presidente tomó protesta el primero de diciembre y él concluye su mandato el 30 de septiembre. En cuatro o cinco meses termina. ¿Y qué ha hecho nuestro presidente? Un cambio, un cambio, una transformación al pueblo de México. No nos hubiéramos imaginado apenas hace cinco años que todos los adultos mayores iban a tener una pensión universal. No nos hubiéramos imaginado que niños, jóvenes, adultos con alguna discapacidad iban a tener una pensión. Tampoco nos hubiéramos imaginado apenas hace cinco años que niños, jóvenes de primaria, secundaria, preparatoria iban a tener una beca para poder seguir sus estudios. Y la oposición siempre dijo que no iba a ser posible y hoy es una realidad que tan solo en cinco años el presidente haya construido aeropuertos, trenes, el tren maya, el interoceánico, presas, caminos, una refinería. Todo eso y más sistemas de agua. Hizo muchas cosas en cinco años y sin deuda. Sin deuda, sin deuda. ¿Cómo le hizo? Pues bien, administró combate a la corrupción, austeridad y esa, esa es la cuarta transformación, compañeros. Y les voy a comentar, concluye, pero esto no es de un sexenio, esto debe continuar. Y para ello, la compañera, candidata, futura presidenta de México, Claudia Chemba, dará continuidad al proyecto de transformación porque el pueblo, el pueblo decidió. Y vamos a continuar este mismo rumbo por este cambio que ya es una realidad. ¡Viva Claudia! ¡Claudia Chemba y Claudia Pérez! Y aquí en Veracruz también, compañeros, aquí en Veracruz también va a haber cambio de gobernador a gobernadora porque vamos a ganar. Y vamos a ganar porque tenemos propuestas, porque hemos trabajado y el domingo que arranqué la campaña hicimos propuestas que creo, porque ya estoy viendo a todos que tienen las propuestas, ¿se las hicieron llegar? En este volante, allá atrás, exacto. Bueno, porque son por escrito. Aquí es para que no digan Rocío nada más vino y dijo. Presenté ocho ejes, ocho ejes con ochenta proyectos. No voy a describir los ochenta porque los llevaríamos toda la tarde. Pero inicio con bienestar social. Un gobernante, ¿para qué quiere ser gobernante? Pues para que la ciudadanía viva mejor, mejorar el estilo de vida de todos los que vivimos en una comunidad. Para ello, vamos a seguir con los programas que ya estableció el presidente López Obrador. Incluso vamos a ir más allá. Claudia Cháenz hizo una propuesta más de un programa. Ella dijo que las mujeres de 60 a 64 años que hayan atendido un hogar, su casa, también se va a ampliar el programa. Y se va a ampliar porque es un trabajo que se hace todos los días. Todos los días y no es remunerado. Se tiene la satisfacción como madre, como esposa, de atender a los hijos, de atender el hogar, que es bellísimo, como mujeres es bellísimo, pero no es un trabajo remunerado. Así es que Claudia, con esa sensibilidad, dijo voy a ampliar el programa. Y aquí en Veracruz, yo agregué otro programa más. aquí en Veracruz, vamos a ayudar a las jefas de familia, esas mujeres que son madre y padre y que tienen que dejar a sus hijos en alguna guardería, en algún sitio y requieren apoyo. Mujeres apoyando a mujeres. jóvenes. ¡Jóvenes, jóvenes, jóvenes! ¡Jóvenes, jóvenes! ¡Jóvenes, jóvenes! ¡Jóvenes, jóvenes! Esto, entre otros más, para las mujeres y hombres jóvenes y no tan jóvenes, emprendedores, vamos a poner el programa exitoso que hizo el presidente López Obrador, el crédito a la palabra. Ese es bien, bien bonito, porque ayuda a que los emprendedores puedan tener dinero para crecer. Ayer que estuvimos en Atsalan, una compañera me llevó una canasta y llevaba un producto artesanal, como chocolate, muy rico, almendrado, y me dijo, yo lo hice, Rocío, estoy iniciando esta empresa y quiero crecer una jovencita. Y le dije, ¿qué necesitas? Me dijo, maquinaria. Le dije, pues va a haber créditos a la palabra, es decir, se les va a dar el crédito sin tanto requisito burocrático. Y miren, eso funciona. Cuando el presidente lo hizo para costureras, textileras, peluqueros, para cualquier actividad, de 100 personas que se les prestó, 96 pagaron. 96. El pueblo quiere nada más oportunidad para crecer. Entonces, cuando se les presta, por decir 15 mil pesos, por decir algo a una persona, y lo paga 4, 5 meses, no sé, una vez que lo regresa, ese dinero se presta a otro. Por eso se llama fondo revolvente, porque le damos vuelta al dinero, vamos a tener una bolsa exclusiva del presupuesto para que sea un fondo revolvente y ayudar a las personas. Eso vamos a hacer aquí en Veracruz. ¡Governadora! 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 ¡También va el tema de desarrollo económico. Miren, tenemos que traer empleos, generar empleos. Vamos a traer inversiones, empresas, voy a ir a todos lados del mundo y de la República a invitar que empresas se establezcan aquí, pero con contenido regional, tienen que dar empleos aquí, tienen que pagar impuestos aquí y vamos a capacitar, unos compañeros ahorita que entré me dijeron te ayudamos en la capacitación y les dije sí, porque este es un trabajo de todos. También tenemos un tema que es muy importante, muy importante, infraestructura. Todos, 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 todos los municipios me piden caminos. Tenemos más de 20 mil comunidades en Veracruz. Entonces, también hay un proyecto muy bonito. Y en todos los lugares que lo he presentado, en las comunidades todos me dicen sí, sí te apoyamos. Son los caminos artesanales. Los caminos artesanales. Y les voy a explicar cómo es, porque ya me dieron solicitudes de caminos ahorita que entré. Miren, un día yo estaba en Salina Cruz, Oaxaca, con el presidente, que fuimos a supervisar una refinería. Y cuando terminamos me dice, Rocío, acompáñame, vamos aquí a la Sierra de los Chimalapas, que está entre Oaxaca y Chiapas, para inaugurar un camino. Muy bien, yo no sabía, pues a qué iba. Y ya cuando llego y vi maravilloso, un camino precioso, que lo hacen con concreto hidráulico y unas franjas, unas franjas de empedrado, preciosos, hasta le ponen figuras. Entonces, cuando llegamos, estaban ahí los de la comunidad. Y les voy a decir cómo trabaja. Se organiza un comité ahí en la población. El Estado les da una asesoría y se les dice, van a necesitar tanto cemento, revolvedora, etcétera. Y se les da el dinero al comité. El comité, entre ellos se organizan, compran el cemento, la revolvedora, todo el pueblo participa, se pagan un salario entre ellos. Las mujeres que van al río a buscar piedra también se les paga. Y entonces, todos, 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 hacen el camino. Y el dinero, en lugar de que se lo dé yo a una constructora para que construya lo que le dé su gana, mejor ese dinero y ese empleo queda en la comunidad. Y generamos empleo. Entonces, compañeros, ese día que llegué, increíble, estaba el comité esperando a su presidente. Y llega el presidente y les dice, ah, pues les quedó muy bien. Sí, señor presidente. Una cosa increíble. Venimos a darle cuentas. Y ahí el tesorero empezó. Nos gastamos tanto en cemento, tanto en la revolvedora, tanto en arena, tanto en el sueldo. Y les dio todo. Y usted, señor presidente, nos dio tanto. Y nos sobró 25 mil 543 pesos. Y le regresan el dinero. Yo quedé sorprendida. Le regresaron. Le sobró. Y dije, mira qué bien. El presidente agarró el dinero. Y ya que agarró el dinero, dijo, a ver, vamos a caminar. Eran ocho kilómetros. Caminamos nada más unos 100, 200 metros. Para ver el camino. Ya cuando terminamos, dijo el presidente, oigan, ¿y cómo tienen ustedes aquí su plaza, su parque? ¿Tienen bancas? ¿Los niños tienen dónde jugar? Y pues le dijeron, pues no, presidente, pero estamos bien. Y el presidente les regresó los 25 mil 543 pesos y les dijo, arreglen el parque. Esa, esa es la cuarta transformación. Y vamos a hacer, pues, mantenimiento de las carreteras. Nosotros tenemos un estado muy grande donde requieren mantenimiento todas las carreteras para transitar seguros y para sacar nuestros productos. porque nosotros somos un estado productor en muchos sentidos. En educación, porque propuestas tenemos. En educación, los maestros me ayudaron muchísimo. Un aplauso a los maestros de Veracruz. Miren, yo me reúno, pues, con los profesionales, los que saben. Yo no soy especialista en educación ni en salud. Entonces, les dije a los maestros, ayúdenme, vamos a hacer un programa para mejorar la educación en Veracruz. Y no me hicieron un programa. Fueron como cinco, seis programas y me dijeron, esto es lo que se requiere. Me encantó. Para empezar, las escuelas de tiempo completo. Los niños deben de tener actividad física, deben de tener educación artística, cultural, que estén ellos, pues, más ocupados en una terapia ocupacional, en la edad en donde se desarrolla la imaginación, los hábitos y muchas cosas. Entonces, ya trabajamos con ellos en un programa así. Vimos también la necesidad de que en los desayunos escolares se den elementos más nutritivos. Vieron también ellos que era necesaria la capacitación de los maestros y los vamos a ayudar con la capacitación y con una beca porque les cuesta. La capacitación les cuesta a los maestros. Esto se los describo brevemente porque fueron 80 puntos. Estoy mencionando dos, tres de cada tema. En salud. Ese sí es un tema de todos. De todos. El presidente, cuando inició este gobierno, les voy a decir cómo trabaja López Obrador. Nos cita, yo trabajaba con él, a las 5.45 de la mañana. Todos los días. Porque a las 6 de la mañana ya está en la mesa puntualmente en la reunión de todo el gabinete. Y se le informa qué pasó en Sonora, qué pasó en Campeche, qué pasó en Guerrero, en Tamaulipas, en Veracruz, en todos lados. Si hubo un incendio, si hubo cualquier cosa. Todo lo que sucede en el país se le informa. Y ya él ahí da indicaciones. Pues estábamos ahí recién y le dice al secretario de Salud. La salud tiene que ser universal. Tiene que ser para todos. Quiero todos los hospitales y todas las clínicas que se metan y medicamentos para todos. Y en eso llega la pandemia. Nadie, no estábamos preparados para la pandemia. Entonces, todos, nos canalizamos, todos, en atender la pandemia. Yo estaba ayudando a construir la refinería, pero me dijo, Rocío, no puede faltar la electricidad. Yo era la de energía. Los hospitales no pueden quedarse sin electricidad. Las casas, todo mundo, estábamos en la casa. No puede faltar la electricidad. Todo mundo estábamos, pues, resguardados. Y fueron casi dos años, dos años en que salimos del tema. Entonces, ahí en salud, sí hubo en el programa del presidente un retraso. Pero hace como un mes estuvo aquí en Jalapa. Vino a ver un gran almacén que ya se construyó, que es una gran farmacia donde ahí van a estar o ya están todos los medicamentos. De ahí nos va a tocar a nosotros ya como gobernadora a hacer todas las rutas de distribución. Y ya lo pensé, ya lo pensé, ¿cómo le voy a hacer? Miren, pongo siempre este ejemplo, que me perdonen los empresarios, refresqueros, pero ellos andan en unas camionetas entregando siempre refrescos. A todos lados ellos entregan la enfermedad y nosotros vamos a entregar el remedio con rutas de camionetas. así diariamente van a andar las camionetas en todas las rutas entregando en los hospitales y en los las clínicas los medicamentos y eso es muy fácil. Se llama control de inventarios con un control de inventarios en la computadora allá en Coatzacoalcos mi tierra meten ahí en el hospital se acabaron los mejoralitos o lo que sea y se refleja en Jalapa y dicen no hay mejoralitos en Coatzacoalcos o en Mina y se mandan. Así es, es muy fácil, pero nos va a tocar a nosotros. Ya se avanzó, el gobierno del estado ya firmó la consolidación con el IMSS bienestar porque todos los hospitales todas las clínicas del estado van a estar al servicio y coordinadas con el IMSS con el seguro social. Miren, aquí también tengo que mencionar no hay suficientes médicos no hay suficientes enfermeras. Tenemos que abrir más espacios para que nuestros jóvenes estudien ciencias de la salud. Para ello yo quiero promover que sobre todo jóvenes de las comunidades más alejadas vayan a estudiar enfermería o medicina para que regresen a su comunidad a ayudar a atender a su gente porque es muy difícil que un médico se quiera ir a comunidades alejadas y nosotros debemos de atender a todos. Incluso yo he propuesto que en mi gobierno a los médicos que estén al servicio del estado que estén en las comunidades más alejadas se les va a dar un incentivo van a ganar más. Y miren campo ganadería y pesca ¿cómo no voy a hablar aquí de eso? También tenemos muchos programas van a continuar los programas directos yo me voy a comprometer prácticamente a ser la supervisora de todos los programas sociales federales y estatales porque tienen que llegar directo en el campo tengo varios programas fertilizante por cada kilo de fertilizante que entregue el gobierno federal el gobierno del estado va a entregar otro kilo vamos a duplicar el volumen de fertilizante en el campo veracruzano maquinaria voy a comprar lotes grandes de maquinaria para tener un gran lote en el sur otro en el centro y otro en el norte tractores sembradoras cosechadoras para un programa comunitario donde los pequeños productores que no pueden hacerse de un tractor entren a un programa y en tiempo de cosecha ayudarles y como voy a comprar toda esa maquinaria pues muy fácil durante todo mi gobierno no voy a comprar un solo vehículo para la administración pública en ganadería estos son algunos de los proyectos en ganadería también tenemos proyectos sobre todo hay un proyecto en el sur muy fuerte porque en el sur tenemos una calificación B y acá es la calificación A ¿qué quiere decir eso? que los animales lato ganadero acá está mejor atendido está libre de enfermedades está en donde se matan los animales rastros los rastros de mejor calidad y en el sur todavía no y aquí en Veracruz nadie es de primera y nadie es de segunda todos somos iguales todos vamos a ayudar y pongo el ejemplo de la cuenca las cuencas lecheras donde liconza nos ha ayudado mucho a mantener el precio de garantía de la leche yo voy a analizar ya tengo más o menos visto donde liconza actualmente recibe leche a precio 11 pesos 11 pesos y con unas pipas se recolecta en todas las comunidades ya al productor le queda ganancia ya que por ejemplo la Nestlé la paga 6 o 7 pesos y nosotros tenemos que garantizar que el precio de la leche sea estable y de ahí con una pasteurizadora que es muy sencilla vamos el gobierno del estado a comprar esa leche para darle de desayuno a nuestros niños que tiene un alto valor nutricional entonces cerramos el círculo de lácteos es un buen proyecto y lo vamos a hacer y en pesca en pesca también me reuní con diferentes pescadores que piden todos apoyo para embarcaciones para motores apoyo para la venta de su producto y eso lo vamos a hacer directamente es un programa seis años con ellos porque tenemos un litoral de 750 kilómetros en todo el golfo más tierra adentro porque acá también pues tienen en la pesca y un tema que es de aquí ya lo mencionó Manuel Huerta turismo y cultura y aquí voy a agregar en Talcomulco el cuidado del agua el cuidado del agua que es muy importante pero en turismo aquí ustedes saben que el turismo deja dinero genera empleo mostramos nuestras bellezas naturales nuestras tradiciones nuestras costumbres y ya tengo todo un proyecto elaborado de festivales donde vamos a mantener todo el año festivales mostrar nuestra cultura voy a hacer un fondo para promover sobre todo la cultura de nuestros pueblos originarios e indígenas porque eso lo tenemos que mostrar ayudar a las textileras a vender sus prendas maravillosas todo eso es turismo y cultura y por último un tema que todos tenemos que hablar porque quien quiera o pretenda gobernar Veracruz tiene que hablar cómo se va a resolver seguridad y derechos humanos miren a veces se nos olvida nosotros vivíamos tranquilos pero Calderón es irresponsable cuando se roba la presidencia para afianzarse declara una guerra y en esa guerra nos incendió a todo el país violentó todo el país y todavía estamos arreglando ese tema hemos ido bajando pero no es un tema sencillo el presidente dijo vamos a atender las causas por eso se atendió a los jóvenes pero hay que irlo bajando no es mi especialidad me reuní con los que saben y vimos muchas cosas pero prácticamente les voy a comentar dos dos muy importantes que se necesita inteligencia inteligencia que son investigadores que son criminólogos que son ministerios públicos que son cámaras que son sensores es todo un tema de vigilancia y el segundo tema la capacitación y certificación de todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública pero se tiene que capacitar y se tiene que auditar porque están para cuidar a la población para eso están y en eso son 80 proyectos que vamos a ir explicando uno a uno conforme avancemos en nuestra campaña pero compañeros ya lo dijo Claudia Tello necesitamos el 2 de junio todos salir a votar llevar a nuestra familia invitar a nuestros vecinos hablar con la gente la democracia la hacemos nosotros la cuarta transformación la vamos a continuar nosotros y votar parejo parejo nos van a entregar 5 boletas parejas si es morena todo morena si es el verde si es el verde acuérdense que vamos en coalición todo verde si es el PT todo el PT si es fuerza por México todo fuerza por México todos los votos van a caer a la coalición y miren compañeros porque aquí estamos para informarnos y esto es importante necesitamos el congreso necesitamos la presidencia y les voy a decir qué pasó para que estén enterados el presidente el presidente dijo cómo le voy a hacer para que no quiten la pensión de adultos mayores que el día de mañana que yo me vaya no la quiten y dijo listo como es dijo voy a hacerlo ley hizo la ley y la presentó a la cámara de diputados y saben y saben qué pasó los diputados del PRI y del PAN votaron en contra en contra gracias a los diputados de Morena del Partido Verde y del Partido del Trabajo pasó la ley y hoy es un derecho que nadie puede quitarle a los adultos mayores entonces compañeros compañeras todos tenemos un hermano una hermana un padre una madre un vecino un amigo un conocido que le llega su apoyo que se lo merece entonces compañeros hemos avanzado en México tenemos una transformación que está en marcha y depende de nosotros solo de nosotros continuar con esto así es que parejo el 2 de junio todos a las urnas todos vamos a votar y compañeros compañeras de mi parte les digo yo soy una mujer común soy esposa soy madre soy profesionista pero soy una mujer de trabajo de retos y resultados siempre he dado resultados y me he comprometido en este movimiento abanderar esta gran responsabilidad que es la gubernatura de nuestro bello estado de Veracruz y les voy a decir algo compañeros vamos a ganar porque el pueblo está con nosotros y nos vamos a seguir encontrando porque yo dije que iba a ir a los 212 municipios los opositores dicen que por qué que por qué ando en los pueblitos así dicen pues porque no tienen ellos la sensibilidad porque es venir a a sentir abrazarnos a escuchar a ser solidarios porque en Veracruz por muy chico que sea nuestro pueblo o muy grande todos voy a gobernar para todos por igual para todos así que compañeros compañeras nos vamos a seguir encontrando con este municipio son 119 municipios que desde que inicié la precampaña he recorrido en esta ocasión el resto los voy a concluir antes del 2 de junio porque cada rincón de Veracruz merece ser atendido y cada rincón de Veracruz vamos a representarlo y en cada rincón está sembrado el profundo amor que le tengo a Veracruz gracias compañeras que el mensaje de Rocío Nale le decimos todos gobernadora Rocío Nale gobernadora candidata de la coalición sigamos haciendo historia Veracruz vota morena con la